Bueno, nosotros llevamos haciendo un trabajo bueno durante la semana. Para nosotros es importante tener el primer partido en casa, porque eso nos va a dar sobre todo confianza a nivel competitivo. Y en este primer partido, en casa vamos a jugar contra un rival que viene de una derrota, que vendrá con ganas de resarcirse. Pero bueno, como dije en la anterior rueda de prensa, nuestro objetivo no es centrarnos en lo que haga el rival, sino seguir mejorando en la línea que lo estamos haciendo y competir lo mejor posible. Bueno, pues al final nosotros no hacemos un scouting detallado del rival, pero Dosermans es un equipo que cuenta con jugadores españoles, con experiencia, y bueno, pues evidentemente esa experiencia para ellos será un plus. Nosotros pues tenemos que intentar jugar con nuestras armas y a partir de ahí, pues bueno, hacer el mejor partido posible. Siendo un equipo de victorias y de retas, pero nunca le he vencido. Suena, suena el infierno verde y negro, si entrenas da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que Cáceres quiere baloncesto. Metri negros unidos son Cáceres. Metri negros unidos son Cáceres. P-P-N-M-P-L-C INTRA Miracassun Como un equipo donde hace mi наз PRCE La H- P- A- KaJeip ward